Porque uno piensa, y esto de las gramáticas, ¿para qué sirve? Yo he oído gente muy capaz que habla así. Y le contesto con una frase de Fray Domingo de Santo Tomás, el que hizo la primera gramática de la lengua quechua, no quiché, quechua, del Perú. Dijo él, porque el lenguaje es el parto del pensamiento. Y aquel que me dijo que para qué sirven las gramáticas, yo le contesté, ¿y para qué sirve pensar? ¿Sí? ¿A ti te da igual decir una cosa que otra? Y el mismo Fray Domingo de Santo Tomás dice, esta gramática no la hice yo, la hicieron los propios indígenas que me ayudaron. Yo creo que es obvio que es muy difícil hacer una gramática particularmente de una lengua que no ha tenido otra antes y que está hecha a base de diálogos, de preguntas. Obviamente, ni Gilberto ni Olmos le podría decir a un sabio náhuac ni a un sabio plurépecha, oye, dime cómo es el caso nominativo. Porque el otro, en su manera de pensar, no tenía edad de nominativo, ni la voz pasiva. Es decir, todos esos conceptos que, por desgracia, los que piensan que no sirven para nada las gramáticas, son bastante oscuros. Yo pienso que entre nosotros, he hecho una pequeña crítica a nosotros mismos, la verdad, poca gente tiene una mente estructurada con alguna gramática, la que sea. Te da igual. Y para pensar bien, vuelvo otra vez contra el amigo de Santo Tomás, lo mejor es conocer el lenguaje. Algunos críticos, sobre todo en el siglo XIX, dijeron, ah, pero estos de Olmos, el Gilberto, el otro, todos los que han hecho gramáticas indígenas, son meramente copistas de Nebrija, de Antonio de Nebrija, el gran gramático español, que fue el que preparó la primera gramática de la lengua española o castellana en 1492. Pues no es cierto eso, no es cierto. Olmos dice, perdóneme, Antonio, refiriéndose a Nebrija, si no sigo en todo su esquema. Era un esquema de referencia. Y hasta la fecha, hasta la fecha, yo quisiera ver un estudio lingüístico en que no se hable de sustantivos, de verbos, de adjetivos. Pues todo eso es la tradición clásica. Que yo sepa, no hay una gramática china, ni una gramática japonesa, que no digan sustantivos, verbos, adjetivos. Van a decir, pues que es universal. No es tan universal. Yo, por ejemplo, pienso que el náhuatl se podría enfocar, es una temeridad lo que voy a decir, sin decir verbo y sustantivo. ¿Por qué? Porque yo creo que el náhuatl, todos los vocablos tienen un sentido de acción o de cambio, o de movimiento. Por ejemplo, poxil, que quiere decir humo, no quiere decir en realidad humo, sino lo que hace humo. Y si yo digo tlácat, que quiere decir hombre, la traducción sería, él es hombre. Todo es, de cierta manera, predicativo, de cierta manera, verbal. Y de eso se dieron cuenta, en buen agrado, los cronistas, estos gramáticos y también cronistas. Olmos, por ejemplo, es el primero que nota eso. Dice, en esta lengua, siempre debe suponerse que hay un verbo en los sustantivos. Notable. Entonces ellos, como mi esposa, en una conferencia que dio, precisamente en Cinsulza, cuando se conmemoraron los 450 años, no hace mucho, de la aparición del arte de Maturino Gilberto, dijo, estos trabajos enriquecen la teoría de la lingüística universal. Falta que me diga alguien, ¿y para qué diablos sirve esa teoría? Con ese sistema yo les contesto, ¿y para qué diablos sirve oír a Mozart? O si ustedes quieren decirme oír, este, el rock and roll, ¿verdad? Aunque me dan gusto, porque me permiten captar al ser humano. Porque eso es lo que abre el camino de comprensión. Y fíjense ustedes que estas gramáticas antecedieron en el tiempo, en el agua, por ejemplo, a la primera gramática de la lengua francesa de Louis-Merré, que apareció dos años después de la de Obrus. Y desde luego, las dos gramáticas anteceden a cualquier gramática de cualquier lengua escandinava, de cualquier lengua escandinava. ¿Notable eso? Es un tesoro si nosotros creemos que las lenguas verdaderamente enriquecen a la humanidad, porque cada lengua segmenta. Y volviendo al tema de que acudieron como esquema a las gramáticas clásicas, les contestaré con esta sencilla razón que termino. ¿Pues qué querías que sacudieran? ¿Tomaran como base a Chomsky? ¿No? 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 Lo más avanzado en ese momento era la gramática de la debilidad. Y no la siguen bien. ¿Qué era más fácil para el europeo conocer la lengua americana o para los americanos conocer la lengua europea? Claro, es una pregunta casi metafísica, porque yo no soy una mujer aquella perifera. Pero ustedes conocen las lenguas. ¿No? Hay gente capaz para aprender lenguas. Entonces, Jerónimo de Mendieta, que era un vizcaíno, incluso ustedes, en el mundo aquel, decían, no te entiendo, vas a ser vizcaíno. Pero pues a pesar de eso, él dice, yo cuando aprendí náhuatl, me pareció que lo estaba recordando. Tenía capacidad tremenda, ¿no? Volvos aprendió varias lenguas y 27 lenguas. Claro, diríamos que los europeos tenían una preparación de estudio gramatical. Ahora, los de aquí no tenían gramática, pero por ejemplo, en náhuatl sí tenían conocimientos de la lengua. Dicen que los calmecas se enseñaba el cualitlactoli, el tecmilactoli. Entonces, aprendían los signos sagrados. O sea, había un acercamiento al conocimiento de la lengua. Hay un famoso linguista, Albert, ¿cómo se llama? Sí, tórdico, vamos a decir, escandinavo. Para, creo que es sueco. Y dice él que los que hablan náhuatl, que se los he preguntado a alumnos míos, como Lugrado Silva, a otros, hacen un análisis morfológico, implícito, porque la lengua náhuatl es incorporante y crea vocablos muy largos. Entonces, el que oye un vocablo nuevo no puede estar en ningún diccionario, porque puede inventar otro y otro, como en alemán o en griego. Tiene que hacer un análisis para poder entender. Y eso ya es lingüístico. Entonces, yo creo que ahí fue lo notabilísimo que, como dice otra vez Frank Domingo de Santo Tomás, los idios participaran en la elaboración. Mucho se hizo en el Colegio de Santiago de Tlatelorco. Allí fue, si hubo violencia, hubo conquistas, hubo destrucciones, eso no se puede negar. Pero hubo también encuentro intelectual. Y ese encuentro intelectual se llevó a cabo de manera admirable en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelorco. Allí estuvo Fray Bernardino de Sahagún. Allí estuvo Molina, el primer lexicógrafo y gramatólogo del Nuevo Mundo. ¿Alguna otra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!